me llamo marta y les contaré la historia de un hombre que dejó sus marcas por estos rumbos se llamaba don raimundo este señor era un jefe de los buenos dueño de un montón de tierras lo que él decía iba directo al grano cuando su única hija cumplió 15 años decidió armar una fiesta todo dar con invitados hasta del más allá la fiesta no era sólo para celebrar el cumpleaños de su hija sino más bien para que todos vieran el poder que tenía mandó a sus empleados a invitar a todo el mundo desde el de la esquina hasta el mismísimo diablo según el mismo les dijo en tono de chisme llegó el día señalado y la hacienda de don raimundo estaba a reventar no cabía ni siquiera un alfiler ya la exhibición de dinero y poder era algo que a su hija no le importaba la gente llegaba de todos lados se sirvió comida y tragos a diestra y siniestra cuando llegó la hora del vals en la quinceñera hicieron una especie de sorteo para ver quiénes tenían el honor de bailar con la homenajeada aunque la muchacha quería que sólo participaran sus amigos su padre decidió que era mejor incluir a todos los muchachos menores de 20 en el sorteo la atención estaba en el aire mientras iban anunciando los nombres los elegidos algunos emocionados y otros nerviosos se acercaban para compartir el momento con la quinceñera la rifa junto a más de 100 muchachos pero sólo 15 se llevaron la suerte de bailar cinco eran amigos de la quinceñera mientras que los otros 10 eran completos desconocidos para ella el baile arrancó sin problema alguno entre risas y buena vibra pero cuando le tocó el turno al último muchacho la joven sintió algo raro al ser entregada este último bailador percibió algo fuera de lo común y supo que debía darle más tiempo teniendo que aguantarse el vals hasta el final desde que este joven la agarró sintió un mareo que crecía el lugar se oscureció de pronto el joven no abría la boca sino silbaba la melodía solamente la quinceñera se puso nerviosa sintiendo que algo no estaba bien el mareo seguía ya ni sentía que estaban bailando sólo se aferraba que el hombre para no darse contra el piso este baile se volvió interminable para ella una eternidad que parecía vivir en otra dimensión cuando sonaron los últimos acordes el muchacho le susurró al oído ya has bailado con el invitado principal de tu padre la muchacha se desmayó siendo atrapada al vuelo por algunos muchachos cercanos ahí se iba de la conciencia mientras caía y vio al hombre alejarse de la pista de baile notó que no llevaba botas sino pezuñas de un animal intentó gritar pero no pudo perdió el conocimiento mientras se iba al suelo rodeada de doctores en distintos grados de aborrachera la llevaron a una habitación donde el menos tomado de todos evaluó la situación su diagnóstico inicial sonó fuerte la muchacha está embarazada después de aquel inusual baile la noticia del embarazo de la quinceñera se esparció como pólvora en la pequeña comunidad los chismes y murmullos llenaron los rincones del pueblo mientras don reumundo trataba de mantener la calma y el orden en medio de la controversia el tiempo avanzó llegó el momento del nacimiento durante el parto nadie sabe exactamente qué sucedió los rumores esparcieron como el fuego algunos aseguran que clara dio luz al mismísimo diablo otros afirman que el recién nacido era el vástago del diablo mientras hay quienes sostienen que lo que emergió de ella era algo más infernal que el propio innombrable pero en lo que todos coinciden es que en cuanto el bebé vino al mundo desató una furia maligna agredió a las enfermeras al médico y a su propia madre arrebatándoles la vida de manera brutal el caos se apoderó de la habitación del parto gritos llantos la noticia de la tragedia se propagó por el pueblo sumiendo a la comunidad en un estado de conmoción y horror la familia de don reymundo quedó marcada por el oscuro misterio que rodeaba el nacimiento de aquel niño lo que en esta noche te quiero contar pasó en yucatán méxico se trata de algo muy raro en esa zona los rancheros tienen la costumbre de contar historias sobre juan tul el rey del ganado y como lo llaman para destacarse como rancheros y evitar broncas en su trabajo pesado pero no se conforman con invocar a juan tul algunos más echados para adelante se animan a llamar al diablo aunque hacerlo sin agallas puede tener consecuencias fatales en un rancho de cenotillo un ranchero y el dueño quisieron poner a prueba la existencia del mismísimo diablo querían descubrir cómo podían llamarlo y verlo en persona les dijeron que tenían que ir al centro del corral del ganado durante nueve noches a las 12 en punto y así podrían sentir su presencia y sacarle plática siguiendo el pie de la letra aquellas instrucciones llevaron a cabo el ritual en la última noche un silencio raro lo envolvía todo a su alrededor la tensión estaba muy fuerte mientras se alistaban para llamar a aquel ser pero al empezar este ritual se desató un viento muy fuerte tirando árboles y haciendo un ruido que retumbaba en la oscuridad de la noche y con todo ese caos se oyó el galope cercano de un caballo a toda velocidad los rancheros intrigados y asustados buscaron por todos lados hasta que vieron a un caballo bailando con fuego en las patas este corcel imponente se paró frente a ellos mostrando su pelaje negro y su jinete vestido igualmente aquel jinete misterioso con ropas oscuras lo miró fijo revelándose como el mismísimo diablo los rancheros temblando de miedo apenas podían hablar mientras se enfrentaban a este ser de otro mundo el innombrable con su presencia muy imponente les recordó lo que estaban haciendo desafiando fuerzas que iban más allá de lo que podían entender con un tono despreciativo el diablo les dijo que si no eran lo suficientemente hombres como para aguantar su presencia entonces no merecían su atención con un gesto de desprecio se fue en su caballo negro desapareciendo en la oscuridad de aquella noche lejana ya sin el diablo enfrente los rancheros quedaron en shock habían jugado con fuego y las consecuencias de su atrevimiento se sentían en el aire enfrentarse al mismísimo diablo les dejó una marca que no se les iba a borrar fácilmente recordándoles lo frágil que es la línea entre lo normal y lo sobrenatural desde esa noche la historia del rancho de cenotillo se volvió una advertencia susurrada entre la gente del lugar recordándoles que jugar con lo desconocido puede llevar a encuentros peligrosos y consecuencias que ni siquiera se imaginan hijo voy a darle de comer al diablo esta fue una de las órdenes más curiosas que recibí de mi madre cuando tenía tan sólo nueve años de edad me divertí obedecerla no por la carga religiosa que podría tener ya que mi madre era muy católica sino por la paradoja que representaba diablo era un perro que apareció bajo unas pequeñas escaleras en el acceso a la cancha de usos múltiples situada en una especie de isleta o camellón de la calle donde vivía se encontraba justo detrás de la pequeña capilla de la colonia la cual mi madre asistía religiosamente todos los días de la semana el descubrimiento de diablo ocurrió después de una noche de tormenta llena de truenos y rayos intensos fui yo quien lo falló bajo las escalinatas herido posiblemente producto de una pelea diablo era un pitbull completamente negro grande y musculoso con enormes colmillos característicos de su raza sus orejas estaban recortadas en punta y llevaba un collar con estoperoles brillantes del cual colgaba una placa con su nombre su apariencia sin duda se honora su nombre aquella mañana quedé en encontrarme con mis amigos de la cuadra para jugar al fútbol al subir las escaleras escuché a los jadeos y suaves chillidos de diablo descendí para echar un vistazo y al principio sólo pude ver sus grandes ojos brillantes lo cual me asustó y me hizo caer para atrás en el pasto lo vi lamiéndose las heridas temeroso ya fuera por el frío matutino por el dolor corrí a casa tomé una bolsa de jamón y pan del refrigerador y un pequeño balde de agua de la alacena y se los lleve a diablo cuando llegaron mis amigos lo estábamos observando mientras éste comía algunos se sorprendían otros tuvieron miedo pero diablo se mostró tranquilo sabiendo que no le haríamos daño acordamos llevarle comida una vez a la semana y cuidar de él durante las vacaciones de verano este pacto marcó el inicio de nuestra amistad con el perro a lo que más tarde llamamos nuestro acuerdo con el diablo al cabo de 10 días diablo salió de su refugio en una tarde mientras jugábamos fútbol con un bote los gritos y el ruido de aquel bote lo animaron fue la primera vez que vimos la majestuosidad de aquel animal a pesar de días de alimentación quizás insuficiente para su tamaño luz imponente sus grandes músculos se notaban en su cuerpo y su pelaje brillante y sedoso se apreciaba donde no había tierra y sangre todos nos quedamos quietos y temerosos sin saber qué hacer en ese momento corrió hacia el bote de manera un poco torpe pero juguetona moviendo alegremente la cola y olfateando a cada uno cuando llegó a mí su entusiasmo fue tal que casi me tiró estoy seguro que sabía que fui yo quien lo ayudó por primera vez y casi podría jurar que nosotros fuimos los primeros que le trataron bien y con cariño en toda su vida casi les dio un infarto a nuestros padres el día que diablo apareció por primera vez en la capilla habíamos asistido a misa dominical ya sabes obligados por nuestras madres a cumplir con el ritual semanal y tomar clases de catecismo tal vez fue el tentador aroma de las comidas y antojitos que se vendían afuera como en una especie de quermés lo que atrajo la atención de diablo estaba saboreando unos deliciosos tacos de canasta cuando escuché su ladrido y lo vi correr hacia mí no pude hacer nada algunos padres arrastraron a sus hijos entre murmullos de temor y pánico diablo sólo quería jugar ahí estábamos todos sus amigos mi madre asustada me gritaba con voz y rostro de espanto que me alejara de esa bestia quieto diablo dije en voz alta todos los feligreses incluido el sacerdote quedaron en silencio al escucharme y más de una señora de la tercera edad se santiguó mis amigos soltaron la carcajada el ahora noble juguetón perro se sentó sin dejar de manear la cola le ofrecí algunos de mis tacos y los saqué del lugar más tarde tuve que explicarle a mi madre todo lo sucedido como diablo se había convertido en un amigo y miembro de la pandilla de la manera en que nos turnábamos para darle de comer y de donde vivía no estuvo para nada de acuerdo y amenazó con convocar a una junta de vecinos para enviarlo a la perrera mis súplicas y llantos fueron en vano me castigaron y me obligaron a permanecer en mi habitación sin televisión sin juegos ni nada divertido afortunadamente era domingo y los servicios municipales de control animal no trabajaban ese día subí a mi cuarto y vi por la ventana de hablo al otro lado de la acera estaba sentado ahí tranquilo sin dejar de mirar hacia mi casa lo observé con nostalgia sin saber qué sería de él en la perrera eso me entristeció y me acosté a dormir para no pensar en ello en la cocina mi madre preparaba la comida del día el aroma tan entrañable a frijoles cocinándose en una olla de barro llenaba el ambiente aún enfadada conmigo refunfuñaba mientras llevaba a cabo sus artes culinarias heredadas de la abuela el timbre de la casa sonó era una vecina que venía a quejarse porque mi perro no se movía de donde lo vi a través de la ventana lo cual le resultaba molesto y aterrador ya que al intentar ahuyentarlo diablo gruñía defensivamente así mi madre y la vecina comenzaron una discusión absurda al respecto mientras tanto en la cocina la olla de frijoles servía toda llama el hervor intenso generaba espuma que se desbordaba hasta apagar la llama de la parrilla el gas continuaba escapando mientras mi madre seguía enzarzada en una discusión con la vecina al otro lado de la estufa mamá tenía una cazuela con aceite encendido para el guiso del día cuando el gas que se escapaba llegó hasta la parrilla aún encendida se desató un flamazo tan fuerte que rápidamente prendió fuego a las cortinas la cazuela se volcó esparciendo el aceite caliente por doquier esto actuó como combustible y en un abrir y cerrar de ojos toda la planta baja ardía en llamas el fuego rugía y se propagaba con voracidad por la cocina y el comedor el humo espeso se colaba por toda la casa nublando la visión desde mi habitación percibí el estruendo y el crujir de las llamas devorando todo a su paso el pánico se apoderó de mí diablo que aún permanecía al otro lado de la acera levantó las orejas al escuchar el caos y corrió hacia la casa en llamas yo ya estaba a punto de desmayarme por estar respirando tanto humo pero en eso aquel perro me pescó de un brazo eso fue muy raro porque lo hizo así como si supiera que al jalarme de la ropa se rompería la tela así que aunque me lastimó con la mordida yo sabía que lo estaba haciendo para poder sacarme del fuego así que sólo me dejé arrastrar por mi perro mi amigo logró sacarme de la casa pero diablo y así en el suelo su pelaje chamuscado y su cuerpo marcado por las quemaduras mientras lo sostenía entre mis brazos su cuerpo sin vida noté algo muy raro una sombra se desprendió de diablo aquella sombra se alejó lentamente caminando hacia el fuego en un momento esa sombra volteó a verme y se despidió de mí antes de perderse entre las llamas hace ya muchos años que me metí de lleno en la fotografía especialmente obsesionado con atrapar esos atardeceres que te dejan boquiabierto en el cerro esos momentos son una belleza natural me invitaron a una fiesta cerca de ahí y estaba emocionado por disfrutar de uno de esos atardeceres que tanto me gustan pero durante la juerga la gente no paraba de hablar sobre bolas de fuego algo común en esa zona me enredé en la conversación y se me fue completamente de la cabeza la idea de inmortalizar el atardecer fue entonces cuando noté la sombra de la montaña pensé que si daba un par de pasos más seguro lograba la foto que buscaba así que me aventuré subí y mientras lo hacía estaba convencido de que estaba por llegar al lugar indicado pero para mi sorpresa nada pasó sólo la oscuridad que se cerraba a mi alrededor la tomé y me fui por un sendero en las faldas del cerro cuando miré hacia atrás vi un árbol al final del camino sobre el árbol había una persona de espaldas vestida de manera rara para esa hora del día retrocedí rápidamente me escondí tras un arbusto y ahí empezaron los sonidos extraños como de un animal no podía creer lo que yo veía y hasta el día de hoy pocos me creen esto vi claramente cómo la figura se agachó completamente adoptando una pose de animal en ese momento la única luz venía de la luna pero ya me había acostumbrado a la obscuridad la persona o lo que fuera aquella cosa se convirtió en un lobo gigante o algo parecido me oculté más aún y cuando me animé a echar otro vistazo ya no estaba seguí mi camino con el corazón a mil inmerso en la rareza de lo que acababa de presenciar en esa noche llena de misterios avancé cuidadosamente tratando de no hacer ruido en cada paso mientras mis oídos estaban bien atentos por si escuchaba algo raro que pudiera significar peligro a medida que me alejaba del lugar donde vi esa criatura extraña la atención iba bajando pero la curiosidad aún bullía en mi cabeza que había visto realmente era posible que lo del hombre lobo fuera cierto decidí no darle más vueltas al asunto y enfocarme en dar con el camino de vuelta la obscuridad complicaba las cosas pero confiaba en mi instinto después de un tiempo que se me hacía eterno por fin vi la forma de los árboles que indicaban el inicio del sendero un suspiro de alivio salió de mí mientras me acercaba pero ese alivio fue como un suspiro porque al llegar al sendero noté que algo no cuadraba la atmósfera se sentía diferente como si el aire estuviera cargado supe de inmediato que no estaba solo de repente un sonido gutural rompió el silencio de la noche ahí estaba dos ojos brillantes y amarillos me observaban desde la oscuridad con una intensidad salvaje era la misma criatura que había visto antes era el hombre lobo sin pensarlo mucho me eché a correr como si me persiguiera el mismísimo diablo abandonando el sendero y adentrándome en el bosque tupido ramas y espinas me hacían rasguños pero no me frenaron sólo quería alejarme de ese bicho lo más rápido posible escuchaba las pisadas pesadas y el aliento agitado del hombre lobo a mi alrededor finalmente cuando ya sentía que no podía más llegó un claro en el bosque allá a lo lejos vi las luces de la ciudad brillando como un faro en la oscuridad con el último empujón corrí hacia ellas mirar hacia atrás una última vez pero el hombre lobo se había esfumado en la noche dejándome con la incertidumbre de lo que había vivido en ese bosque sombrío las luces se apagaron de golpe sumiéndonos en la oscuridad total se escucharon susurros nerviosos mientras nos movíamos hacia la parte trasera del autobús todos envueltos en la incertidumbre que trae consigo la negrura el conductor haciendo oídos sordos a las advertencias locales sobre nahuales pensaba que todo eso era pura tontería pero adentro del autobús la tensión era palpable mis nervios estaban al límite y mi cara delataba la preocupación que me embargaba decidimos quedarnos adentro cada uno con sus razones afuera la oscuridad era especie impenetrable y los sonidos de la noche resonaban de una manera extraña mientras nos preparábamos para pasar la noche me acomodé cerca de la ventana tratando de disimular mi inquietud aunque mi cara delataba el miedo que me tenía agarrado a medida que pasaba el tiempo los sonidos normales del pueblo se mezclaban con el viento entre las montañas de repente un aullido largo y espeluznante cortó la noche provocando un estremecimiento colectivo en el autobús mis manos se apretaron con fuerza y mis ojos reflejaron el temor que me recorría el conductor intentando aligerar el ambiente empezó a hablar de cosas livianas pero sus palabras sonaban vacías en medio del miedo que todos sentíamos la obscuridad fuera del vehículo parecía tener su propia vida y cada rincón del pueblo escondía secretos desconocidos para nosotros en silencio esperábamos conscientes de que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder la atención flotaba en el aire mientras todos estábamos pendientes de las historias sobre el agua que supuestamente rondaba en esa oscura noche de repente un golpeteo suave resonó en la puerta del autobús nuestras cabezas se voltearon hacia ella con el corazón latiendo con mucha fuerza el conductor con una actitud desafiante se levantó para abrir la puerta convencido de que era alguna broma de mal gusto la puerta se abrió lentamente dejando entrar una ráfaga de viento frío en el interior del autobús pero sorprendentemente no había nadie afuera sólo la oscuridad y el susurro del viento entre los árboles cercanos temblando agradecí en voz baja mientras me aferraba mi asiento el conductor desconcertado cerró la puerta y regresó a su lugar la noche continuó sin más incidentes pero el misterio del golpeteo en la puerta dejó una sombra de duda en nuestras mentes nos quedamos en silencio adentro sumidos en la oscuridad que envolvía al pueblo la atención palpable se mezclaba con el susurro del viento y las historias sobre los nahuales flotaban en el aire como rumores transmitidos por generaciones de repente una presencia desconocida comenzó a acechar alrededor del vehículo una criatura extraña con rasgos mitad animales y mitad humanos se movía con furia golpeando las ventanas con una determinación aterradora los gritos desgarradores de la mujer que estaba con nosotros resonaban en la noche sus llamados de auxilio perdiéndose en la oscuridad del pueblo desierto la mujer con ojos desorbitados señalaba con temblorosa mano hacia la criatura que golpeaba las ventanas con garras afiladas el resto de los pasajeros paralizados por el miedo apenas lograban articular palabra cada golpe de la criatura se temblar el autobús las luces parpadeaban en respuesta a la violencia que ocurría afuera la figura inhumana persistía en su agresión golpeando las ventanas con una fuerza que resonaba en la quietud de la noche mis ojos se abrieron al máximo y el temor se instaló en cada rincón de mi ser los demás pasajeros presos del terror buscaban desesperadamente refugio en cualquier rincón del vehículo el conductor inicialmente incrédulo se enfrentaba ahora al terror sin poder ocultar su propio miedo sus manos temblaban mientras intentaba infructuosamente contactar a alguien por teléfono pues la señal se perdía en la desesperación de la situación la criatura continuaba su asedio implacable sus ojos brillando en la oscuridad como faros de un barco perdido cada embestida de la criatura hacía que el autobús se tambaleara las ventanas temblaban bajo la presión de sus garras desesperados algunos pasajeros intentaron sellar las ventanas rotas con su chaqueta pero el viento huyaba entre las rendijas como una súplica de la noche la situación empeoraba con cada momento que pasaba la criatura mantenía su agresión frenética y el autobús se balanceaba bajo la presión de sus embestidas como una presa fácil en un intento desesperado el conductor logró arrancar el vehículo el rugido del motor resonó en la noche y el autobús aceleró a toda velocidad dejando atrás la figura inhumana que se desvanecía en la oscuridad el viento soplaba a través de las ventanas rotas y la evidencia de la lucha quedaba marcada en los arañazos y golpes en la carrocería sin embargo los daños eran irreparables el autobús testigo de lo inexplicable ya no podría volver a usarse hoy en día descansa en un lugar destinado a fierros viejos como un mudo testamento de la noche en la que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaron de manera incomprensible las historias que acabas de escuchar nos fueron enviadas por seguidores de la comunidad y fueron escritas por ramiro contreras a veces a veces